vamos a ver qué es interesante configurar una vez que hemos instalado cinema 4d lo primero sería ver si hay actualizaciones vamos al menú de ayuda y buscamos comprobar actualizaciones que lo hace de forma online o podemos haber descargado las actualizaciones y hacer una instalación manual que podemos instalar manualmente o comprobando esas actualizaciones pues podemos instalar el idioma en español podéis instalar actualizaciones que siempre tienen mejoras de errores que puedes encontrar en cinema 4d las versiones en las que tienes siempre recomiendo de tener la última versión y luego muy interesante puedes instalar una ayuda offline aunque también la tienes online pero vamos a ver qué es lo interesante que tiene cinema 4d con la ayuda offline y lo vamos a ver ahora rápidamente en cualquier modo en el que estemos yo selecciono por ejemplo este nulo y veo las opciones que tengo aquí y no sé qué significa lo que estoy viendo solamente tengo que poner encima con el ratón y haciendo control f1 directamente me va a salir si tengo instalado el manual y me va a mandar exactamente a la posición donde estoy y me va a explicar en español qué es lo que es y lo que hace cosa que es maravillosa me tener que buscar dentro del manual directamente sobre la posición que nos coloquemos en una de las funciones de cinema 4d nos va a decir que hace eso espectacular por eso recomiendo que instaléis la ayuda en español por ejemplo la ayuda en español tarda en instalarse en mejor dicho más que en instalarse en estar lista no suele estar cuando sale el programa sale un poco más tarde normalmente las autorizaciones de cinema 4d son anuales a finales de agosto principios de septiembre tenemos la nueva versión cada año la ayuda en español suele ser más tardía suele tardar un poco unos meses no sé la razón supongo que lo que cuesta traducirlo pero en otros idiomas sí que tenemos la ayuda y en español tarda un poquito más por ejemplo ahora mismo acaba de salir la r23 lo que vemos aquí es que tenemos la versión de la r21 que es con el que se estoy mostrando cinema 4d vale lo dicho la ayuda es espectacular tener la mano vale donde podemos encontrar las actualizaciones offline de cinema 4d es donde tenemos que ir a la página maxon punto net ya directamente se va a poner en el modo español y si no cambiamos el idioma arriba a la derecha y vamos al menú probar en el menú probar tenemos un botón que es otras descargas instalaciones y ahí vamos a ver por ejemplo en mi caso del cinema 4d la versión 21 como de la aplicación tengo la última actualización no he hecho actualizar consecutivamente las actualizaciones con conseguir la última me vale ya tenga la que yo tenga entonces veo que para pc en mi caso veis que tenéis aquí para mac también que para pc tengo la versión de 350 megas de la fecha en actualizó y la descarga que puedo hacer dándole a este botón que otra cosa puede hacer la instalación del lenguaje lo que hablábamos de los tres pasos que podemos instalar pues uno de ellos es el lenguaje en español ya veis que pesa muy poquito un mega es una instalación rápida si tenéis algún problema con la instalación recordar que es importante desactivar el antivirus sobre todo con las instalaciones offline porque escribe un pequeño archivo en usuarios y si el antivirus no le deja no consigue terminar el proceso por eso si veis que se queda mucho tiempo colgado darle tiempo a la instalación porque a veces cuesta pero si se queda mucho tiempo colgado es que nos lo está haciendo bien por el antivirus y luego tenéis la ayuda offline offline help y aquí es donde podéis encontrar y en algunas versiones lo encontraréis en otra tardará un poquito la ayuda en español vale que pesa bastante porque también tiene suele tener archivos de ayuda y tutoriales pero ya veis que con el control f1 sobre cualquier opción lo vais a ver cómo se instala la ayuda offline aquí tenéis un pdf en vuestro idioma en este caso en español para ver las instrucciones para instalar la ayuda offline vale otra cosa que vamos a mirar es en el menú edición preferencias veis que te marca el atajo de teclado directamente control e hay en preferencias vamos a personalizar ciertas cosas que siempre una vez que instalamos un cinema nuevo nos viene muy bien tener que es elegir el idioma una vez que lo hayamos instalado lo seleccionamos aunque creo que ya la instalación te da la opción de que elijas ya por defecto español pero si queréis cambiar inglés español en este caso lo tenéis aquí o cualquier otro idioma el esquema oscuro claro no voy a cambiarlo claro pero ya sabéis que siempre por lo menos para mí es más cómodo trabajar en un modo oscuro realzar las características esto significa que los iconos que veáis que estén en amarillo o los menús que estén en amarillo tienen novedades que existen en esta versión y que están exactamente te dice dónde están eso la ayuda también te dice cuáles son las novedades si queréis lo podéis activar o podéis activar las novedades de otras versiones anteriores para saber si sois queda un poco trasnochados con las novedades por ejemplo de la versión 20 de la 19 muy bien la fuente con la que trabajamos el texto que estamos viendo si queremos ampliarlo de tamaño yo le amplio un poquito de tamaño del que viene por defecto creo que es 11 de tamaño yo lo subido a 13 y eso ya depende del monitor que tengáis del tamaño que tenga y esto por supuesto sea cuestión de gustos vamos a ver los dispositivos de entrada cursor psr es muy interesante si lo tenéis activado porque si os fijáis ahora mismo en mi cursor simplemente se ve tal cual pero si la activamos nos va a decir si estamos en posición rotación o escala vale veis ahí como cambia el icono al lado de mi cursor por lo tanto es interesante activarlo y si trabajáis con una tableta gráfica pues activamos también el icono navegación el modo de cámara tenemos cuatro modos de cámara y los veremos cuando terminemos ahora con las preferencias por defecto cursor bueno está bien open gl es una buena forma de saber si mostréis las capacidades open gl de si vuestra tarjeta la acepta ya sabéis que el visor de cinema 4d depende de que vuestra tarjeta gráfica soporte open gl y eso también da mayores características a la hora de mostrar pues mejores reflexiones reflejos sin tener que renderizar todo esto sí que tener en cuenta que consume recursos y mejor no activarlo si no es necesario muy bien el panel vista lo pasamos el modo archivos también los plugins desde las últimas versiones maxon nos permite tener una carpeta específica de plugins de estar dentro de la carpeta plugins del programa eso quiere decir que yo tengo hecha esta carpeta propia en archivos de programa maxon plugins estamos trabajando desde pc en mi caso y yo cada vez que instala una versión nueva solamente tengo que decir que abra la carpeta donde tengo los plugins que ya tenía de la versión anterior por lo que no hace falta volver a instalarlos esto es una maravilla vale el modo vista lo dejamos como está por ahora archivos recientes vale hasta ahí nos quedamos los plugins las hemos visto unidades centímetros y fotogramas lo recomiendo aquí ya directamente quizás igual sea más interesante trabajar en segundos y ver que por defecto una escena nueva de cinema 4d se hable con tres segundos de animación y con 30 fotogramas por segundo fijaros que si cambiamos a fotogramas cada segundo va a ser 30 fotogramas eso quiere decir que 30 es el segundo 1 60 es el segundo 2 90 es el segundo 3 3 segundos 90 fotogramas aquí cada uno como más cómodo se encuentre vale también tenemos en establecer por defecto el modo especial yo tengo activado el modo de color el espectro de color es muy interesante si yo abro un material con doble clic en este caso ya tengo creado pero también os puedo decir que se puede crear un material haciendo doble clic directamente en el gestor de materiales que es este de aquí abajo hago un doble clic creo un nuevo material abro la ventana y para que se vea este espectro que a mí me gusta mucho porque sale estilo de photoshop y estoy muy acostumbrado a él no sale por defecto podríamos estar con otro modo de color y cambiar de él fijaros aquí tenéis todos los modos que podemos funcionar incluso podéis subir una imagen y sacar extraer los colores de esa imagen el modo rgb de toda la vida en la luz saturación e intensidad en grados kelvin este también es muy interesante que es el hexadecimal este por ejemplo viene muy bien para copiar si tenemos colores en photoshop copiar el color que tenemos en photoshop seleccionado con el cuenta gotas y pegarlo aquí vale tenemos una paleta de colores también como la subida adobe podemos crear una nueva un nuevo grupo una paleta de colores e ir arrastrando simplemente con arrastrar el color directamente a la paleta y guardar la paleta y abrirla de unos archivos entre otros y compartirlo que eso nos viene muy bien pero básicamente lo que se abre y lo que estamos viendo cuando estamos funcionando nada más que abrimos el material lo tenemos aquí todos los modos que queremos que se abran de primeras lo seleccionamos aquí esto es muy personal elegir con el que más cómodo os sintáis vale en memoria no vamos a tocar nada 30 pasos de deshacer es tan muy bien ya y no vamos a hacer que consuman más recursos y hasta aquí nos quedamos todo lo demás ya por defecto nos viene bien correcto esto digamos que sería lo más importante para configurar cinema 4d de eso he comentado que hablaríamos sobre el modo de cámara esto es algo bastante personal pero tenéis cuatro modos y tenéis que ver cuál es con el que os encontréis más cómodo vosotros vosotras en este caso por ejemplo podemos crear un objeto un objeto cubo veis que podemos usar los atajos de teclado pero para que lo veáis en el navegador vista tenemos un mover hacer zoom y rotar y cuando rotéis vais a ver si la rotación es lo que esperáis vosotros en este caso el modo cursor significa que donde pone el cursor rota alrededor de él veis esa cruz amarillo que aparece eso es muy interesante porque no roto al centro del objeto roto al punto donde tengo colocado el cursor eso quiere decir que es importante donde colocó el cursor para que luego rote a partir de él vale hay veces que si la escena es muy grande nos puede interesar más o menos por lo que podemos cambiar al centro en este caso la rotación la hace al centro del objeto vale vamos a ver no perdón al centro del objeto es este al centro de la vista es más interesante al centro del objeto entonces aquí si estamos modelando por ejemplo un objeto y rotamos sobre él o estamos utilizando el modo de esculpir o algo similar por ejemplo nos puede ser más interesante usar el modo objeto en el que siempre va a rotar alrededor de él y no vas a tener que estar con el modo cursor seleccionando desde qué parte lo hacemos porque a veces es más incómodo pero el modo cursor viene muy bien cuando tienes que seleccionarte dentro de una escena grande hacia donde te quieres mover vale tenemos también el modo cámara en el que el modo cámara lo que haces es girar como si tú fueras el pivote esto viene muy bien el modo cámara para cuando estamos seleccionando una cámara y queremos posicionarla como si fuéramos estuviéramos la realidad tuviéramos una cámara en mano y nosotros giramos pero no es tan útil cuando estamos modelando trabajando con objetos entonces os recomiendo el modo cursor o el modo objeto entre esos dos sería los que más trabajaríamos el modo cámara y específicamente para la cámara yo por defecto uso el modo cursor ya me acostumbraba él y es bastante cómodo por ejemplo cuando estamos en un sitio muy lejos yo puedo rotar igualmente alrededor del objeto pero si tuviera otro objeto al lado voy a duplicar ese objeto simplemente con el control y arrastrando creo otro objeto yo puedo rotar a partir de este hacer zoom a este o estar seleccionado este y hacer zoom en este veis que donde tengo el ratón me hace el zoom de otra forma tendría que de seleccionar el objeto y seleccionar otro objeto para ver con la herramienta de selección o en este caso de mover para ver cuál de ellos tengo seleccionado para hacer zoom si estuviera por ejemplo en el modo objeto vale porque ahí se hago zoom y además cuando hago zoom lo tengo que hacer fuera de él porque si me pongo encima del objeto ya lo estoy moviendo sin embargo en el modo cursor no muevo el objeto de sitio es mucho más seguro no descuadrar objetos donde están situados y enseguida entre dos objetos a distancia puedo hacer zoom sobre ellos vale aprovecho para comentaros que la tecla o si queremos centrar el objeto nos va a poner el objeto de la escena vale cualquiera de los dos vamos a ver una edición un poco más avanzada una personalización que nos va a venir bastante bien desde el menú opciones en el menú vista vale lo que podemos hacer es configurar todo o alt v yo es algo que tengo ya muy interiorizado pulsar alt v porque podemos hacer una configuración de cómo estamos viendo las cosas y por defecto yo siempre normalmente las estoy usando por ejemplo una de ellas es esto que veis aquí la selección directa si yo le pincho lo que veo es la última herramienta que he usado imaginaos que por ejemplo lo que hago es crear una extrusión vale en este caso no pero por ejemplo si cambio la selección directa a la selección rectangular oa la selección de lazo voy a tener las últimas herramientas la voy a tener ahí pendiente dentro del último que seleccionado como herramientas lo mismo cuando tenga herramientas por ejemplo para editar polígonos esto voy a volver a pulsar el alt v lo tenemos en el hd el hud es como la vista que se ve en pantalla de un caza de un avión en el que lo que estamos viendo en la pantalla nosotros lo podemos tener como unos elementos que se muestran que con el control si os fijáis los podéis mover de sitio y colocarlos donde menos os moleste por ejemplo que suelo tener yo activo el fotograma que fotograma es en el que estoy para que cuando me mueva me marque el número fotograma tengo por ejemplo también total de objetos puntos y aristas y así cuando tenga el número de puntos aristas más o menos me voy haciendo la idea de o polígonos cuántos tengo o cuando estoy usando para eso tengo que seleccionar los objetos tengo a cuántos fotogramas por segundo está yendo la animación ahí me estoy dando cuenta de que cuando le dé al play según los elementos que haya si me baja mucho voy a ver cuánto me bajan los fotogramas por segundo de la velocidad real creo que me estoy dejando uno que es la herramienta activa ese que se estaba mostrando que es este de aquí si lo tenéis desactivado o la cámara que tenemos activa para que cuando pinchamos aquí seleccionemos una u otra sin tener que ir a pincharla en el gestor de objetos si tenemos varias cámaras tenemos que cambiar la selección del gestor de objetos desde aquí lo haríamos directamente así que eso si eso resulta interesante también viene bastante bien muy bien más cosas que podemos ver aquí pues por ejemplo hay un hay unos tipos de filtros que si hay algún elemento que no veis aquí es porque lo tenéis desactivado en el menuista tenéis el render seguro que es veis que aparecen unas zonas oscuras a los lados eso no va a aparecer en render en el resultado aparece lo que no está oscurecido y tiene esta área de render segura y titulación segura que si lo tenéis desactivado me viene bastante bien activar para saber que siempre está bien trabajar con unos márgenes en los que en los que es mejor siempre no llegar hasta el borde por ejemplo con los textos para que luego no se recorten más cosas que podemos ver si queremos colocar un fondo por ejemplo en la vista de perspectiva no pero en cualquiera de las isométricas podríamos colocar una imagen de fondo y por ejemplo para realizar un personaje que antes hemos bocetado vale open g l mejorado lo tenemos aquí activo si queremos activarlo no lo podemos desactivar para que vaya todo un poquito más rápido y más o menos con esto tenemos ya un poquito ya una configuración ya lista para comenzar a trabajar una última cosa me he dejado que siempre viene muy bien esto ya es dentro de la configuración de render veis que tenemos ya renderizar en vista tenemos renderizar en el visor de imágenes que es el render final por decirlo de alguna manera y las configuraciones de render muy bien pues en la configuración de render hay una cosa que siempre hay que hacer por defecto y no saltarse lo que es que en anti aliasing que es una forma de suavizado que tiene como los videojuegos siempre viene por defecto en geometría y vamos a cambiar lo mejorado vale y así de esta forma le vamos a decir que el render siempre que lo hagamos sea un render mejorado y no veremos dientes de sierra en el render vale esto sí que es importante y con esto tendríamos ya listo Cinema 4D para empezar a trabajar una vez instalado muy bien espero que os haya gustado soy fernando muñoz espero que os guste el vídeo y si queréis ver más tenéis mi canal un saludo